¡Aaah! Mierda, me traje agilidad Caída equilibrada, tendría que haber puesto Ha tocado el mapa del killer ¿En serio? ¡Ay, mierda! ¡Uy, si es una nurse, una draga! No sé, no sé qué más Un espectro Un espectro, dale, boludo Ghost Fae, la cerda Va a tocar su fe, ¿eh? Estoy reparando, estoy reparando Unos cuervos por ahí, hay alguien por aquí Ah, no, es el sufre, ¿eh? Sí, sí, yo te abajo tuyo justo Ah, vale Uy, es de sigilo, 100% Claro, es de sigilo ¡Ay! ¡Aaah! ¡Coño! ¿Quién es? Michael Mayer ¡Ah, ninja! Creo que sí Es un Mayer ninja, ¿eh? No, mejor, ¿no te has echado nada? No, 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 viene a tope, es Michael Mayer Lupealo durante 25 minutos, boludo Ojalá pudiese, pero ya estoy herido Ya sé, David Vamos, vamos, vamos a poder ¿Qué está en el laboratorio o no, no? Estoy lupeando Vamos Se viene, se viene, gente It's coming, it's coming, it's coming Voy para allá, Rudy No me importan los motores Che, está FK nuestro, David King No me jodas Está, estoy lupeando algo Vamos, vamos, vamos Sí, 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 sí No quería que los tuneara, pero lo he tuneado Como un pro Ah, muy bien Me dropea, me dropea Me dropea, pero tengo mucho miedo ¡Ay, me vio! No, no me vio Está con vos, ¿eh? Escúchame, Raudic ¿Te animas a que te tire, pero cerca mía de esta puerta? Tipo Arriesga, 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 arriesga Pero ven conmigo ¡Mierda, me asusté! ¡Carajo! Me cagué todo, boludo Encima yo estaba mirando Y de repente Es una película 3D esto, boludo Es que yo no sabía que tú estabas ahí Si no caigo ahí, ¿eh? Bueno Opa Escúchame, voy a caer de modo de que me Muy buena, muy buena Muy buena ¡Cuidado, cuidado! Te veo, te veo el reojo Te veo el reojo Mira esto, Raudi, mira esto ¡Raudi, para vos! ¡No, Agu, no! Me dejó, te va a matar, te va a matar Cuidado, cuidado, cuidado No, no, me ha dejado ¿Te dejó? ¿En serio? Sí, estoy reponiendo tu palet A mí A mí me dejó seguro, ¿eh? Así que está por ahí y te va a matar Pues tengo mucho miedo Yo estoy aquí, ¿eh? Donde has tirado el palet Dale, dale, dale Quédate por ahí A mí no me sigue, así que vas a morir Vas a morir ¡Ah! ¡Está mierda! ¡Está conmigo, está conmigo, está conmigo, mierda! ¡Está enojado, güey! Quito el todo Dale, dale, dale ¿Está abajo? Está conmigo acá abajo, sí ¿Te ha dejado? No, no, está conmigo, está conmigo Es Michael Ninja, sin más, ¿eh? Sí, sí A la madre A la madre, güey Sí, 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 sí Me dejó de seguir, ¿eh? Me dejó de seguir O lo tengo bien lejos Cuidado Fíjate, boludo Te va a matar ¿Qué viene, qué viene? ¿Viene? Sí Yo me voy a intentar curar con botiquín Mierda, es que no puedo usar mi poder con Michael Ninja Es que, oye, estás teniendo mala suerte con eso Se ha ido, si quieres te curo Dale, dale ¿Qué mala suerte? Estabas tú ahí mirando el espectáculo Estaba mirando como lo he lupeado Así de repente Me salió de la pantalla y me pegó a mí en la vida real, bro Let's go, ¿dónde hay motor? Acá, 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 acá Hay un motor seguro Aquí es donde he estado yo lupeando al principio Esto, papá Dios mío, cómo levanta, ¿eh? Reciclaje, señores A ver si aprenden Che, cuidado ¿Cuánto que Meyer va a salir por esa puerta haciendo moonwalk? Porque es Michael Y te va a pegar a vos Te va a rascar la espalda Si sale por la puerta a mi derecha, a mí no me pega Te pega a vos Vale, vamos a verlo Tiene que venir por algún lado Ah, bueno, está apareciendo alguien, dale Bueno, para la próxima hay que utilizar el poder, ¿eh? Sí, sí Tenés que el palegridearlo O sea, no tirarlo nada Y en la que caes al piso Pasa, en la que caes al piso El killer va a mirar para todo lado Va a decir ¿Habrá alguien cerca? Pero quizás Si caes en un lugar donde no hay palet Él no mire, ¿entendés? Oh, queda un motor nomás, hermano Uh, queda un gen ¿En qué momento? Mira, mira Y allá está el último Sí Para, para Pero vení, vení Que a lo mejor Michael está campeando Seguramente Vamos al lío Ahí me va a pegar Me van a pegar una ojo Está escondido Está en la puerta de enfrente Tengo miedo, también ¿Está ahí o así? No Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que la curemos ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Cuidado, cuidado ¿Puede salir por mi derecha? Sí Ah, no Ah Estaba con el otro Y vaya a saber Hace cuánto Bueno No me he dado ni cuenta El otro estaba reparando Estaba reparando Allá abajo Uy, este también está Bueno Van a ser dos motores Voy a reparar este yo Avísame cuando te persiga Vale Ojo 100% tiene Noeb O sea Yo reparo el último motón Bueno, 100% no Pero 93% tiene Noeb Ay, no traje adrenalina Estaba ideando por si estaba aquí Pero no Oye, no campea No campea Buena Buena persona Buena persona Sí, vamos Está aquí, está aquí Vale, está la planta de abajo Bueno Corre, corre, David No te veo correr, boludo Ah, vínculo en este mapa Me viene bárbaro, boludo Oh, te viene muy gol Eh, mire, mire Está siendo bongo Al mapa ¿En serio? Sí, sí, sí Va a subir para arriba Que suba, que suba ¿Qué le está persiguiendo al killer? Va por alguien arriba, eh No sé Sí, sí, estamos en laboratorio A lo mejor vino por mí Ojo, Bruno Muchas gracias por Agustín, una play Ah, no Bueno, me quedo acá Mierda Mierda, 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 mierda No duela No duela ¿Dónde estás? ¿Arriba? Estoy arriba, sí Ahí viene, ahí viene Este killer No, no, no viene No viene, no viene Pues no puede con papito Eso es lo que pasa Oh, papito está duro, eh Sí, sí, sí Uy, ahí viene, viene Otro escape Esto es otro escape Dale, dale A la carrera, a la carrera A la carrera Vámonos Uy Uy, están por reparar Vos tenés adrenalina, ¿no? Eh, sí Bueno Uh, mira, luz extinta Bueno, no ha servido de nada No ha servido Che, escúchame Nos va Va a matar a uno A uno seguro, eh Pues ahora va a cuidar las puertas Que en este mapa es fácil Y va a estar ahí abajo, en el medio Che, Rowdy ¿No te parece que ya no hay que timear el flashlight save? Eh, ahora es mucho más fácil, eh Bueno, es que ya no hace falta No sé qué te parece Salta, Row, que yo te curo Que tú me cubres desde arriba, ¿no? Ah, ah, ah Tengo miedo Tranquilo, tranquilo Yo me quedo vigilando Vale, vale Vigila, vigila por ahí A ver, a ver, a ver A ver A ver, a ver, a ver Ahí viene Mayer Cuidado, cuidado, cuidado Amiguito, eh Cuidado Tengo puerta, eh Tengo puerta ¿Tiene puerta usted? Sí Uy, qué bueno Que no tenga Noede Me va a salir pegando en 4D de nuevo Ay, no llego, no llego, no llego Estaba mal parado Pero no tiene Noede Lo salvamos Uy, buen intento Me han regalado una sub en tu canal, eh ¿En mi canal? Sí, Sandelan Ah, pero no me jodas Qué buena ¡Salvalo! ¡Ah! En verdad, la hemos liado ahí La hemos liado, la hemos liado No pasa nada Ahora, ahora, vámonos Yo estoy en la punta opuesta a tu puerta O sea Sí, te veo, te veo, te veo Vale Ahora vamos Ay, ay, ay Correte ¡Ah! Acá viene ¿Ah, que viene? Pues voy a por él ¡Me quieres pegar! Está, está acá Está acá con nosotros Lo perdí, lo perdí No, está acá con nosotros Vale, lo recato Dale, dale, recata, recata, recata No se canjean vidas en Reudig, eh Entertainment Escúchame, escúchame Me voy a curar Cúrame, curame, 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 curame ¿Está con vos? Sí No, no Está conmigo, eh Oye, tú no tienes la perk Tengo la perk, tengo la perk Ah, verdad, qué pelotudo Pero claro, está con vos Me lleva... Uy, me lleva arriba ¿Te lleva arriba? Sí Se ha enfadado, eh ¿Se enojó? Bueno, se usa con la E la perk Mierda, me tendré que haber acercado y usar la perk A ver, voy a subir, pero por otro lado Porque sé que va a cuidar el único cuello de botella que hay Sí Venga, venga, chicos, no suban por ahí, trolls Che, y si te curo con por la gente Cuando no estás en el suelo Igual me... No puede Nos da protección Ah, no, no puedo Ah, solamente te puedo curar si estás en el suelo Ah, sí, no, si no me equivoco Claro, en el suelo te deja herido Toma Está difícil Mira, mira, me rescatan, me rescatan Dale, dale, Rau Vamos, vamos Loco Me quiere joder, pero no, se la voy a liar, se la voy a liar Dale, dale, dale A ver si puedo hacer esto Uy, está viniendo Dale, voy para... Hay go to the door Dale, dale, está abierta, está abierta, eh Uy ¡Uy, te corta! La hizo súper bien Te hizo la del torpedo que está a Ebri Que le gusta jugar al Call of Duty los viernes y los sábados Tranqui, tranqui, tranqui Te salvamos, te salvamos, te salvamos ¿A dónde te llevo? Uy, te llevo para arriba Uy, ese te quiere, ninja, salvar Oh, fuck A ver, voy a ver si puedo ir corriendo Ay, pero este es troll Me voy, me voy, me voy para la puerta Amigo Hay un away, hay un away Pero me da mucha pena nuestro compañero, eh Porque esta se va a comer un gol pardo ¡Rawdick! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Qué buena, Agu! ¡Vamos, Rao! ¡Qué buena! ¡No, se ha tirado! ¡Corre, corre para la otra puerta, boludo! ¡Para la otra puerta, vení! No Eh, oye ¿Lo abandonamos y nos vamos? Se me está pillado el rato, eh ¡Vení! ¡Vení para la otra puerta! ¡Oye! ¿Lo abandonamos y nos vamos? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Dónde estás? ¡Se fue! Oye, me ha echado el killer No me he ido, me ha echado Me ha echado, me ha echado Che, escúchame Que venga, que venga Que el que me vea, dale Venga, venga Que lo salvamos, lo salvamos Uy, me estoy haciendo Me voy a quedar acá nomás para ver si el killer Llamo su atención y mi compañero lo puede salvar O algo de eso Está difícil, eh Yo no me puedo curar porque Tengo La penalización, esto de la perk Lo va a intentar y va a morir Porque el killer le ve por el wallhack Sí, 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 sí 100% lo está viendo ¡Es un troll! Me voy a la mierda, me voy a la mierda Nos hemos escapado los todos ¡Vamos, Raudi, carajo! Oye, me están diciendo en el chat Que somos unas ratas Me gustó cuando me dijiste Bueno, pero nos vamos, eh Nos vamos, eh Bien, nos fuimos, Raudi, carajo Le hemos jodido el experto No, amigo Ay, sos una mala Yo no te tenía así de mala gente, Raudi Dios mío Somos una mala persona Che, pero te digo Es la opción al llevar el espejo rayado, eh Este dijo, voy a ser experto ninja Joder, me pasa que también puso mapa Dijo, se me hace fácil No, amigo Crean ¿Qué es...? Dijo, voy a cantar Dijo, voy a cantar Tengo que再 hacer He